La Policía Nacional ha reportado la captura por orden judicial de seis personas quienes se dedicaban, según los uniformados, al tráfico de estupefacientes con afectación en los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití, en el departamento de Bolívar. Mediante cuatro diligencias de allanamiento lograron la captura por orden judicial de seis sujetos quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes con afectación en los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este resultado se logra a través del trabajo investigativo de varios meses, donde funcionarios de la Policía Judicial, a través de un diseño metodológico de investigación y recolección de elementos probatorios, logra la incautación de 11 gramos de pasta base de coca, 34 gramos de clorhidrato de cocaína, 900 gramos de marihuana y tres equipos celulares. De acuerdo con la Policía, este resultado se logra gracias al trabajo investigativo realizado durante nueve meses. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 local de Santa Rosa por los delitos de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad a dos integrantes en centro carcelario y cuatro en su domicilio. La Policía Nacional valora toda información que pueda proporcionar transformándola en operaciones contra el crimen organizado, generando capturas y ocupación de bienes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 local de Santa Rosa por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural.